¡Aplausos! La pareja más perfecta Ella con él Cada uno con su historia Con su propio papel Y se va comiendo el mundo Ella con él Es así El amor A poquitos dice Sí Y a poquitos no Él es De ella Ella es de él Van por la vida Como una abeja De suicida Él es de ella Ella es de él Maldita sea La estrella Que se puso En medio Entre él Dice ella La pareja más perfecta Ella con él Fue la familia De él Cuando se metió Ella le vio Demasiado infiel Él no pudo esperar Se desesperó Y ella mientras tanto No supo luchar Él Es de ella Es de ella Todos los amó Ella es de él Maldita sea La estrella Ninguno Ninguno de los dos Se pudo salvar ¿Qué pasó Entre ella y él? Nadie sabe Lo que pasó Se rompió la armonía ¿O qué? Fue la gente Que se metió Fue el dinero La soledad Fue la falta De realidad Fue el amor Fue el dolor Fue el vivir Que los separó ¿Qué pasó Entre ella y él? Nadie sabe Lo que pasó Se rompió la armonía ¿O qué? Fue la gente Que se metió Fue el dinero La soledad Fue la falta De realidad Fue el amor Fue el dolor Fue el vivir Que los separó Gracias Uy Ya me cansé De vivir Improvisando para ti Ya me cansé De seguirte Yo me quedo aquí Now, now Y he malgastado Mis cueras Mirado ¡Gracias!